No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí, ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí. No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí y los he destinado para que vayan y den fruto abundante, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Por amor a ti a tu lado iré, por amor a ti yo predicaré que tú eres mi Dios y que estás vivo. Llevaré el corazón aquí en la mano. 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 De amor y humildad, de amor y humildad, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Tiena de mí, oh Dios de eternidad, lavará en tu alma, oh Cercado, si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Con su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor No estés eternamente inocado, no estés eternamente inocado, perdónale Señor Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad Perdón y piedad, pequeña mi alma Su culpa son fiestas, mis mentes me crezca Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Perdón y piedad, pequeña mi alma Salve tus benditos maderos sagrados Que caro en sus hombros, mi Jesús amado Que caro en sus hombros, mi Jesús amado Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del costado abierto de Jesús Como manantial de misericordia para las almas En ti confío Por amor a ti no me callaré Por amor a ti yo proclamaré Que tú eres mi Dios y que en ti confío Por amor a ti a tu lado iré Por amor a ti yo predicaré Que tú eres mi Dios y que estás vivo